¿Sabes por qué hay tantas plumas Big diferentes? Porque todo mundo escribe de una forma distinta. Tengo la letra pequeña y me gusta notar hasta los mínimos detalles. Por eso uso orícultra fina, que es precisa y tiene una escritura suave. Yo que escribo mucho, prefiero Big Dura Más, que me sigue el ritmo. Nadie entendía mis notas. Ahora que uso Big Punto Fino, mi letra es más fácil de leer. ¡Ah, qué fina! A mí me gusta ponerle color a todo. Mi Big Big Fashion. Yo tengo la letra grande y me gusta todo bien visible. Por eso uso líquido intenso con trazo grueso. ¡Yo te amo! Es así, cada uno tiene su manera de escribir. Lo que importa es que siempre hay una Big que va contigo. Big.